para ti que haces parte del canal que suscrito o no te unes a esta gran familia en oración para ti va de corazón nuestra gratitud y este mensaje que te motive a acoger al niño dios de manera que nazca en tu corazón transforme tu vida y te otorgue abundantes bendiciones y gracias que colmen tu vida y te acompañen a lo largo del próximo año los pastores estaban allí al lado no tenían más que atravesar un corto trecho para ir donde un vecino por el contrario los sabios vivían lejos debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a belén y necesitaban guía e indicaciones pues bien también hoy hay almas sencillas y humildes que viven muy cerca del señor por decirlo así son sus vecinos y pueden ir a encontrarlo fácilmente la mayor parte de nosotros hombres modernos vive lejos de jesucristo de aquel que se ha hecho hombre del dios que ha venido entre nosotros vivimos en filosofías en negocios y ocupaciones que nos llenan totalmente y desde las cuales el camino hasta el pesebre es muy largo dios debe impulsarnos continuamente y de muchos modos y darnos una mano para que podamos salir del enredo de nuestros pensamientos y de nuestros compromisos y así encontrar el camino hacia él pero hay sendas para todos el señor va poniendo hitos adecuados a cada uno él nos llama a todos para que también nosotros podamos decir emprendamos la marcha vayamos a belén hacia ese dios que ha venido a nuestro encuentro no podríamos llegar hasta él solo por nuestra cuenta la senda supera nuestras fuerzas pero dios se ha bajado viene a nuestro encuentro y ahora nos pide venid a ver cuánto os amo venid a ver que yo estoy aquí superemos a nosotros mismos hagámonos peregrinos hacia dios que el niño dios nazca en tu corazón te colme de bendiciones y te otorgue un maravilloso próximo año ¡Gracias por ver! Mujer y Mujer 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 y Mujer